Ahí va Tus ojos se quedaron por mi mejor perfil Tus labios me dijeron lo que quería oír Si fue un malentendido, fue buena la intención Perdido por perdido, nos perdimos los dos Pero ahora que la vida nos quito el Photoshop Que las miserias están sobre el mantel Que se notan los hilos que me mueven Yo quisiera saber Si aún, si aún, si aún así me quieres corazón Si aún, si aún, si aún así me quieres Soñábamos juntitos hasta el amanecer Vas con una luna plata de una luna de miel No creemos hasta el cielo, qué fácil prometés Si el porvenir nos pone sonrisado grande Y ahora, pero ahora que la vida nos quito el Photoshop que las miserias están sobre el papel, que se notan los hilos que me mueven. Yo quisiera saber si aún, si aún, si aún así me quieres corazón, si aún, si aún, si aún así me quieres. Gracias. 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 Gracias.